El día de hoy, tú y yo, vamos a darle gracias a nuestro Señor, por todas las cosas buenas que nos ha dado, fruto de su amor y de su entrega hacia nosotros. Si me lo permites, vamos a persinarnos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Jesús, Buen Pastor, acompáñanos. Padre Misericordioso, cuídanos y protégenos el día de hoy. Mi buen Jesús, estoy ante ti para darte infinitas gracias por todo lo que de tu providencia ha llegado a mi vida. Te doy las gracias, mi buen Jesús, primeramente, por este bello día, por permitirme amanecer una vez más. Gracias, mi buen Jesús, por la vida. Gracias porque puedo estar el día con mi familia. Gracias porque me permites recibir mis alimentos. Gracias porque me permites completar la creación y obra de tu Padre amoroso. Gracias, mi buen Jesús, por darme la oportunidad de estar aquí y ahora, para ser una persona realmente feliz. Me comprometo a responder tanta gratitud del día de hoy, con mi alegría, con mi fe y con mi esperanza. Este día lo voy a vivir de una manera muy especial, dándote gloria a ti, con mi vida, esforzándome para ser una persona dichosa. Porque sé, mi buen Jesús, que tu Padre, Dios, me ha creado para ser feliz. Así que el día de hoy no me voy a lamentar, no me voy a quejar, no me voy a amargar, no me voy a enojar. Hoy seré una persona muy feliz gracias a ti, gracias a que me das la oportunidad de este nuevo día. Gracias, mi buen Jesús, y quiero agradecerte también, Padre misericordioso, porque todo lo obtengo de tu divina misericordia. Principalmente quiero darte gracias por mis ojos, porque puedo contemplar la belleza de la creación. Gracias por permitirme ver, gracias porque puedo contemplar tu santo rostro, y puedo ver a mi familia crecer, y puedo ver todas las cosas bellas que tú me has dado. Gracias también, mi buen Jesús, por las manos que me diste. Ellas me han ayudado durante muchísimos años a hacer cosas muy bonitas por mi familia. Me han ayudado a trabajar, me han ayudado a alcanzar grandes cosas. Gracias, Padre Santo. Gracias también, Padre Santo, por mis pies, porque ellos me han llevado lejos, porque ellos me han acompañado a lo largo de mi vida. Me han sostenido y me han permitido mis objetivos. Gracias, mi buen Jesús, por los pies que me has dado. Gracias también por mis brazos, porque con ellos he podido luchar para trabajar. He podido defender a mi familia. He podido salir adelante. Gracias por mis oídos, Señor, porque con ellos he podido escuchar las bellezas de este mundo. Puedo escuchar los cariños de mi familia. Puedo escuchar tus alabanzas. Gracias a mis oídos, tengo la dicha de haber aprendido muchas cosas. Gracias porque me permites escuchar la belleza de la música, la belleza del canto, la belleza de los pajaritos, la belleza de toda la creación que canta todos los días. Gracias, Padre amoroso, por el gusto, porque gracias a él puedo disfrutar mis alimentos. Puedo gozar de las cosas que tú pones en mi mesa. Gracias por el gusto, porque puedo experimentar lo bello que es tu amor desde la creación. Gracias por permitirme disfrutar de todos y cada uno de mis alimentos. Gracias, Señor, gracias también por mi inteligencia, porque gracias a ella he podido salir adelante. He podido formar una familia. Los he podido cuidar. Gracias, Señor, por la inteligencia que me das, porque me ha ayudado a solucionar muchos problemas. Reconozco que es fruto de tu amor. Gracias, Señor, por mi inteligencia. También te doy las gracias, Señor, por todas las cosas bonitas que me han tocado en esta vida. Gracias por todo aquello que me llena el corazón de alegría. Gracias por la belleza que has permitido que llegue a mi vida. Te doy gracias por todos los momentos lindísimos que he pasado con mi familia. Te doy gracias por las sonrisas con mis amigos. Te doy gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque te conozco. Gracias porque me enseñaron el don de dar las gracias. Porque sin ti mi vida no sería lo mismo. También quiero darte las gracias, Padre Santo, eterno y misericordioso, por las cosas malas que me han pasado. Ciertamente he tenido problemas, he tenido dificultades. Tú las conoces. Todas te agradezco, porque gracias a esos errores, dificultades y situaciones tan difíciles, he aprendido de la vida. Gracias, Padre Santo, porque con estas experiencias ahora puedo aconsejar a mis familiares. Ahora puedo distinguir qué es el bien y qué es el mal. Gracias mi buen Jesús, sobre todo porque tú siempre me has rescatado. He podido salir victorioso de la batalla, he podido salir adelante y reconozco que también es fruto de tu amor. Así que también gracias por los momentos difíciles, porque me permitieron estar más cerca de ti, porque me permitieron aprender y sobre todo gracias porque no me has amargado, porque no me he puesto triste, porque no me he dejado derrotar. Gracias por permitirme levantarme, gracias por permitirme ser una mejor persona a partir de esas dificultades. Gracias, Señor, porque confío en tu amor. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias a ti esos problemas no me han derrotado, ni tampoco me han dejado un mal sabor de boca. Gracias, Señor. Y el día de hoy también quiero levantar mis brazos al cielo y decirte gracias, Padre Santo, por mi familia. Gracias porque los tengo junto a mí. Gracias porque desde joven no he estado solo. Gracias porque has puesto ángeles en mi camino, en mi familia, para que me cuiden y me acompañen. Gracias, Señor, porque ellos están conmigo. Gracias por enviarme a este mundo, permitirme conocer a mi familia. Gracias por mis padres. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis primos. Gracias por mis hijos. Gracias por mis nietos. Gracias por todo, Padre Santo. Gracias por todo, Padre Santo. Estoy infinitamente agradecido con la bondad que procede de tu gran amor. Y gracias también, Padre Santo, porque tú estás con nosotros. Gracias porque a pesar de que nosotros no siempre hemos sido fieles, no siempre te hemos escuchado, no siempre te hemos puesto atención. Tú sigues con nosotros. Gracias por no desampararnos. Gracias por confiar en toda la humanidad. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo a que anunciara la buena nueva. Gracias, Padre Santo, por permitirnos experimentar el futuro de tu corazón a través de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Y gracias a ti, Jesús, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por todos los milagros que has hecho en mi vida. Gracias por todas las curaciones. Gracias por tu compañía. Gracias por tu misericordia. Y a ti, Espíritu Santo, fuente de todo consuelo, te agradezco todos los dones que has regalado en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no hubiera podido salir adelante. Gracias a tus dones estoy aquí el día de hoy y levanto mis brazos al cielo para agradecerte, Espíritu de Dios, que estás con nosotros. Y gracias también a tu Santísima Madre, la Virgen María, porque ella nos quiere, nos acompaña y nos ha adoptado como una madre amorosa. Gracias, Virgencita del Cielo, por estar en mi vida, por estar en mi casa. Gracias por cuidar de mi familia. Gracias por sostenerme en los momentos de dificultad. Gracias también por acompañarme. Gracias, Madrecita, por estar cerca de mí. Y gracias también a todos mis familiares difuntos que desde el cielo ruegan al Señor por mí. Que desde el cielo le hablan a nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Santísima Madre, de mí y de mi familia. Gracias a todos ellos que en mi vida compartieron conmigo alegrías y tristezas. Que el Señor les permita contemplar la santa luz de su rostro. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la nuestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios, nuestro Señor.